Buenas tardes, con la intención, la idea de subirme a esta unidad es para compartir un pequeño show de magia, regálame 5 minutos de tu tiempo, yo me comprometo, échale ganas para que pases un rato agradable, comienzo, gracias, bonito día, disfrútalo, cuesta, buen set. Trabajaba en la calle, en la Ciudad de México, vi a un mago y me gustó su show y me quedé sin empleo y fue donde yo decidí trabajar haciendo magia, porque antes lo practicaba, eso me inspiró, lo tengo que hacer y lo voy a intentar. ¡Gracias! ¿Cuántas horas? Son como entre 7 y 8. 8 horas, lo de una jornada laboral. Más o menos, sí. Y en esa jornada laboral, ¿cuánto es lo que vienes obteniendo, aproximadamente? Aproximadamente unos 500 pesos. 500. Sí, 600, dependiendo, porque hay días que donde, pues, no saco ni eso. Con el sueldo que ganas, pues, haciendo tu show, mantienes a la familia, ¿no? ¿Cuántas personas dependen de ti? Dos, bueno, tres, conmigo. Tu esposa y tu niña, ¿cuántos años tienes tú? Mi hija tiene 5 años. Ok, gracias. Espero te haya gustado, te haya divertido, ¿verdad? Voy a pasar a tu lugar, si crees que me gané esa pequeña moneda y vuestra su patila. Que vaya bonito, muchas gracias. Buen día. Gracias. Gracias. Me encanta, me encanta mi trabajo, me encanta ver la cara de asombro que pone la gente. Y eso me emociona, digo, les gusta mi trabajo y eso me gusta a mí, me gusta lo que hago.